Y dicen que no tengo tiempo, les digo que siempre ando alerto Creo que eso no lo entendieron, pues de aquí con cuero les contesto Cocinando ese banquito hielo, borras contando el dinero No es nada, es solo un proceso, aquí solo ando de lo mío Los vatos que onda traicionaron, ahorita son cuerpos tirados Nomás buscaban el respeto, ahora los conocen como los que han muerto Cuidado como están sus palabras, porque yo no, no con pendejadas Y se ocupan unas cachetadas, mis manos están condicionadas Y dicen pa' tener respeto, de esos cuerpos me estoy deshaciendo No alcanzaron a darme el informe, cuando me caen los del uniforme Pero como yo no sé hablar, mi cuerno les empieza a traquetear Nunca cuestione mi lealtad, porque el calma se le regresará Dos o tres vatos tirados, no me importa que haya más Si hoy un día vienen por mí, espero con ansias tirar una bala más Y dicen que no tengo tiempo, les digo que siempre ando alerto Creo que eso no lo entendieron, pues de aquí con cuero les contesto Cocinando ese blanquito hielo, borras contando el dinero No es nada, es solo un proceso, aquí solo no es lo mío